¿Te gustaría obtener la nueva casa de robot de Gravedad Zero 2023? Pues lo único que tienes que hacer es ver este video hasta el final chicos Porque hoy les vengo a decir toda la información de Gravedad Zero Segundo video chicos del día de hoy Tienen el video anterior para que lo vayan a ver chicos Y hoy estaremos comprando esta casa Y tal vez hasta regalando alguna Así que sin más que decirles Que comience este video y dejen su like y suscríbanse al canal Y sin más que decirles ¡Comencemos! ¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD Yo soy Calita y estamos aquí en un nuevo video chicos Antes de todo una meta de mil likes Estamos en la nueva actualización de Gravedad Zero chicos Como ustedes lo verán Estamos aquí chicos Y la verdad es que todavía no puedo abrir el pase de evento Que creo que es esto Porque literalmente no sé que team escoger Pasa una moto por mi casa Como los viejos tiempos Y bueno chicos tenemos la nueva casa de Robot chicos Por fin Pekka nos ha escuchado Y tenemos la nueva casa de robots Mira que bonita Por fin tenemos una casilla Y esta casa ustedes dirán Chicos esta casa está muy linda Vamos a ver si podemos entrar Pues si chicos Que se va a poder hacer aquí Exactamente Por fin vamos a poder Literalmente hacer nuestras actualizaciones De PKXD Literalmente chicos Esta creo que puede ser Una de las mejores casas O la mejor casa de PKXD Que se puede Pues literalmente ¿Puedo entrar? ¿No se puede entrar? Ah no se puede entrar Uh me baitearon Chavales Ok Este Literal Esta puede ser una de las mejores casas De la actualización Existente de gravedad Y no solo eso Sino también del mundo Porque literal Van a poder ustedes hacer Chicos Literal Su actualización De gravedad Entonces Bueno no solo la actualización De gravedad Sino la actualización Que ustedes quieran Van a poder hacer La que ustedes quieran Esto me llama muchísimo La atención O sea vamos a hacer Muchos videos En esta casa Pero bueno O sea literalmente Es una casa Con un mapa O sea es un mapa Más que una casa Es un mapa Entonces esto Me gusta Me gusta Este robot Me trae recuerdos Del primer robot De peca Que está Dios santo Porque es igual Chicos Y hasta tenía esa cosa Porque yo me acuerdo Que para entrar al arcade Tenía esta cosa Chicos Esta cosa Pero bueno Vamos a ver Si me acerco aquí No puedo entrar A ver Bueno vamos para afuera Vamos a comprar Chicos Lo que vendría siendo Este Vamos a ver Dios santo Jesús Vamos a ver Vamos a comprar La casa Vamos a comprar la casa Ya que estamos aquí Pues vamos a comprar Esta casilla Chicos Miren nada más Dice Vamos a leer Porque nunca leo Dice Casa del pequeño Robot gigante Árbol de rebaja De gravedad O de baja de gravedad Y tenemos por aquí Vivir en la casa Del pequeño Robot gigante Hmm Ah Creo que esto Esto trae cosas Que ya tengo Entonces literalmente Bueno esto no se si lo tengo Esto tampoco Ah No se si comprar eso Bueno son 50 gemas Ya fue Vamos a comprarlo Chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a comprarlo 3, 2, 1 Tómalo Ahi esta chicos Hemos comprado La nueva casa Impresionante A ver si me sale Chavales Ahi se viene Ahi se viene Vamos a darle Tómalo Tómalo Vamos a ver Ah Eh Y la casa Eh Me robaron Que compre Si se supone que compre la casa Verdad A ver Ah Creo que tiene que estar hasta el final Que es eso Pero Pero huevón Y la casa Eh No creo que sea eso Si Ah no Estos son colores Uy me baitearon de nuevo Toma la casa Tumba la casa Mami Tumba la casa Mami Toma la casilla Y un arbolcito Y bueno Eso es todo Vamos a ver Eh Pues bueno chicos Tenemos bastantes cosas Tenemos hasta armadura Tenemos armadura Tenemos todo Vamos a ir chicos A estrenar Esta nueva casilla Tú de sopa Toma caco Recordarles chicos Que este es el video Número 2 Del día de hoy Chicos Así que por favor Ir a ver El primer video Que lo tienen Ya en el canal Chicos Madre mía La verdad que esta casa Se ve bastante buena Eh Vamos a ver Vamos a Vamos a ir a Literalmente a textearla La palabra sería textearla ¿Qué es la palabra textear? Pues ir a ver Esta nueva adquisición La verdad que esta casa Me Me trae muchos recuerdos De cuando Pekka Era como diferente Era como diferente O sea Más viejito Entonces la verdad Ay me muero La verdad chicos Es que esta bastante Bastante bonito el mapa Miren aquí chicos Como pueden obtener Esta casa gratis Yo creo que De alguna forma Se puede obtener La forma Más sencilla Yo creo que sería Chicos Con lo que vendría Siendo Pues Que nosotros Las regalemos Creo que Pekka Va a regalar varias Y creo que de hecho Ayer o antier Me enviaron Un código mensual Que seguramente Se los estaré Regalando pronto No sé cuándo Pero sé que Se los estaré Regalando pronto Uy Ese árbol Mi loco Hay un árbol Allá Y hay otra cosa Hmm ¿Qué pasó? Árbol Secretillo Por allá A ver Si lo vemos Ay Dios santo Me muero chicos La verdad que estoy Bastante Bastante enfermo Desde hace días Pero este Bueno Aquí les ando Literalmente Les ando Pues grabando Un poquito de videos A ver ¿Será posible Que se pueda hacer El bug Este de Ah bueno Pero ya no es necesario Porque ya se puede Hacer esto Ya se puede Literalmente bajar Chicos ¿Cómo era? Ay se me olvida ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ay No ¿Cómo era? Ah ¿Era así? No Ah ¿Aquí no se puede bajar? Pero si le estoy apretando Tío Bueno Habría que ver Si sirve El bug de antes Que hacíamos Me acuerdo El bug que hacíamos antes Que era como Así Ay no 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 Ya no se puede Ya no Uy Uy Casi me sale Casi me sale Uy si me salió No ¿Qué pedo? A ver Espérate Era como Era un bug El bug de antes De agua Que se hacía ¿Te imaginas ¿Te imaginas que me salga No Uy Tómalo Me salió Me salió Si me salió Chavales Eso Se puede hacer El bug Si yo Ojo 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 chicos Hasta bug Si yo les enseño En este video Ojo que yo me acordaba De ese bug Que se hacía antes En el lago Todo me recuerda A las cosas viejas De Pekka ¿Quién usted? Dios santo Jesús Todo hay bug Chicos Trae todo Todo me recuerda A lo viejo A ver Lástima que no se puede Entrar a esto Estaría chido Que se pudiera Que pudieran Dejar entrar A estas cosas Y adicional A eso chicos Que se pudiera Adicional a que se pudiera Entrar Que se pudiera Construir dentro Estaría increíble Pero bueno La verdad que esta casa Está sumamente genial Creo que esta Podría ser Una de mis casas Preferidas Y una de las casas Que más voy a usar En Pekka XD desde ahora en adelante Les voy a decir Por qué Porque me da Bueno El poder modificar Un mapa de Pekka XD Me da para poder subir Muchísimo contenido Al canal Entonces la verdad Que me trae bastante Pues bastante alegría O sea Creo que es Una Uy ¿Y ese color? ¿Alguien vio ese color En el robot? Que pedo Están pasando cosas Extrañas en el mundo De Pekka XD últimamente Pero bueno chicos Esta es la nueva casa Dejen su like Dejen su palabra Secreta Que será Casita de robot De chocolate Así que Sin más que decirles Espero que les haya gustado Este video chicos Nos vemos al final Y vayan a ver el video anterior Y los amo mucho chicos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!